Bueno, ya que no bailáis con las cosas movidillas, a ver si agarráis alguna y bailáis esta canción. Esta, esta para ti. A veces la miro desde muy abajo, tumbado en la hierba la siento correr, como un caballo a la estampilla, no suave como tus labios. ¿Cuándo me dices que no? El viento agitaba, la hierba tardía, y la luna pintaba tus ojos de plata. Miles de estrellas brillando en el cielo, pero la estrella del norte, tumbada está junto al mar. Dile que la esperaré. Por favor, sabes que nada es igual si la estrella del norte no está. Tiempo pasaba y nada cambiaba. Un día mi estrella cansada volaba, buscando otros brazos guiando otra barca. Nada es eterno y lo sabes, perdiste el rumbo otra vez. Un día miro desde muy abajo. Un día miro desde muy abajo. No soy nada, si tus ojos de plata no están Dile que la esperaré Por favor Sabes que nada es igual Si la estrella del norte no está A ver, coge esa guitarra 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 Dile que la esperaré Por favor Sabes que nada es igual Si la estrella del norte no está Messt No 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 Gracias, Estrella del Norte.